El día de hoy mis hermanitas tendrán la tarea más difícil de todas Contarán los mejores chistes del mundo Mientras nosotros tendremos la boca llena de leche Y la que más logra hacernos reír será la ganadora de un millón de pesos Si este video llega a 200 mil likes Haremos el reto de la última hermanita en reír gana Yo soy Mariana, aquí tengo ese, tómetela por favor Ese Voy a mantener la seriedad en todo este video Salud, no creo Ni un punto va a ganar Ya me estoy riendo yo Ay, me tengo que estirar Ahora sí, voy con mi primer chiste Mamá, mamá, en la escuela me dicen seria cool Ay hijo, ¿y quién te dice eso? Ese negrito que va subiendo La mamá Hola Qué bien, qué bien Cuenta, me gusta Cuenta otro, cuenta otro A ver, voy a contar otro Ok, de mí Te copiaste del examen de Juan Profesora, ¿y usted cómo dice que me copié del examen de Juan? Porque en las primeras preguntas pusieron lo mismo Y en la última, Juan puso No me la sé Y tú pusiste, yo tampoco No, 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 no Lo logré Ay, tiene que ser bruto, ponga de cero Sí Sí ¿Qué es conchales, bebé? Me mojo la panocha Y el examen es real Ay, conchales de mí Él me mojo No puso yo tampoco A mí el examen fue lo largo que fue el examen Toma de plantas y toma Gracias, Celia Cruz Mira la facha de Luna A ver si es tan graciosa como dice Pongámoslo a prueba ¿Qué hace una vaca en una mina? ¿Qué hace una vaca en una mina? Caminar ¿Qué hace una vaca en una mina? Caminar Pero no entiendo por qué ¿Cami? No, ca Fallas técnicas, espere por favor Espera, tres, dos Nuna, creo que así no era el chiste, ¿no? Creo que no era así, ¿eh? ¿Cómo va? ¿Qué hace una vaca en una mina? Va a caminar Siento que puede darle Es un juego de palabras Siento que puede darle más Está bueno, pero sí, siento que le puede dar mejor ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es una hemorragia ¡Dájala! Yo creo que estos pendejos no se rieron de chiste ¡Que me hizo leche! Otra vez, otra vez Caminar Otro chiste, espera, ya va Caminar Parece que sí funcionó, Luna ¡No! No, no, te cuente otro Bueno, Luna por lo menos hasta ahora sumó dos puntos Se rieron, tal vez no del chiste, pero se rieron ¿Y qué hace chiste, Luna? Que hace una vaca encima de un caballo Y vuelve a la vaca en un caballo ¿Qué tiene con las vacas? Que hace una vaca encima de un caballo Imagínate tú, dale Que hace una vaca encima de un caballo ¡Producción! Hay que ir a soplar la chiste Porque con el caballo Está acá del caballo El punto fue mi hielo, Paluna No se rieron con esta Bueno, le dieron el punto ¿Qué le pasa? Se ahogó ¿Qué le pasa a Sméagol? Que tiene Luna con las vacas Luna, sumaste muchos puntos Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas vacas? ¿Tienes una granja o qué? ¿En serio? La granja de Lunita ¿Para qué traes un cuerpo? Para ti, no sé Claro, tiene sentido Había una pareja de novios Y el novio le dijo a la novia Pero regalas una estrella Y la novia le dijo No, porque si no, regalen mi ex Fuertes declaraciones ¿Qué harías tú en este caso, Nando? Si te dicen No, se la regalen a mi ex No, escuché que digo No, no cuesta si uno te ríe De los chistes Sordo Yo creo que Nando ganó la competencia No, porque tan muy sordo Tor no me da risa Vamos a ver ¿Le voy a dar una oportunidad? No Tor, ¿Cómo subes a un rascacielo? En un elevator Aplausos Aplausos Un chiste gris No me toquen Me ocupen en la cara No, ¿Qué hago? ¡Wow, pata! Pero bueno, ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríen de Nando? Porque era un chiste Sí, es que Mírenle en la cara No se reirían si ven esto Ya, terminó ¿Qué fue? No, otro chiste A mí no me dejaron contar otro chiste Además se rieron ellos cuatro veces No ¿Por qué perdiste, mija? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ahora sigo yo Porque a una se le acabó el repertorio ¡Salud, pues! Un hijo y una mamá Estaban hablando, ¿sí? El hijo le dijo a la mamá Mamá, ¿me podrías dar plata, por favor? Es que un señor en la calle está pidiendo dinero La mamá le dijo Sí, claro, hijo Toma, qué bonita acción vas a hacer Entonces Le preguntó la mamá ¿Pero qué estaba gritando el señor? Entonces el niño dijo Helados, helados, salchocolates, vainilla, fresa ¿Ese chiste es eterno o qué? Sí ¡Rietes! ¿Qué? ¿Nada? Pues helados ¿Ese chiste? O sea, el niño le dijo a la mamá Que le diera... Mira, el chiste fue tan malo que se rieron O sea Ella como que explica el chiste Voy a decirte que... Pero asumó dos puntos Tú y el sol Mira Te voy a decir lo mismo que a Celeste No, no soportaba ¡Malísimo! Mejor tuvieses quedado callante, Dios mío Ahora pasamos a la segunda ronda Luna está ganando Así que tienen oportunidad de llevarse El millón de pesos Turno de estrellita Da lo mejor de tu repertorio, ¿ok? Hijo, cómete la sopa de fideos Y fideos se quedó sin comer ¡Mmm! ¡Ay, es triste! Muy cruel ¡Rígete! ¡Razón! ¡Otro! 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 ¿Cuál es el animal que anda con una pata? El pato ¡Ay, qué tío! ¡Fíjense! ¡Estrellita! Suelta el mejor que tengas, vamos ¿Por qué una abeja va al gimnasio? No me hace gracia ¿Por qué suelta sopa? ¿Qué bien? ¿Suelta sopa? ¿Por qué suelta sopa? Mira, Miguel, déjale contarme chistes ¡Qué trampa! ¡Cuéntalo tú, Miguel! ¡Por qué zumba! ¡Pum! 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 ¡Asco! 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 ¡Rato! ¡Bah! ¡Bah! ¡Guátala! ¡Bah! 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 ¡Adiós! ¡No deniven eso! El día de hoy les tengo un chiste que les va a hacer reír mucho Ya lo veremos, pero me parece peligroso que se puso las gafas troll Rápido, YOLO ¿Cuántas personas caben dentro de una ballena? Ninguna, porque va llena Ese chiste es de cuando yo nací ¿Y? ¡Ah! ¡Y mi hijo! ¡Sí! ¡Un punto! ¡No! ¡No! ¡Vamos a quitar! Bueno, el siguiente chiste es ¿Por qué Bob Esponja no va al gimnasio? ¿Por qué ya está cuadrado? ¡Oh! ¡Oh! ¡Una! ¡Una! ¡Nada! 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 Bueno, está bien, otro chiste ¿Por qué a los peces les cuesta tanto buscar pareja? O sea, de odio ¿Por qué? Porque pueden haber muchos peces en el mar, pero el amor está en el aire ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gané! 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 Las parejas cambiaron Creo que sí los voy a hacer reír Así que acérquese un poquito ¡Eso! ¡Primer chiste! Yo cuando sea grande quiero ser astronauta ¿Pero para qué? ¿Para qué o qué? Para ir a Marte ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Me asusté! ¿Pero qué asusté? ¿Qué asusté? ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga, que termine! ¡Ve contando! ¡No voy a terminar! Mira cómo quedó ¡Ve flipa! Termina de contar el mister Pero tome leche Entonces la otra persona dice No ¡No! ¡No te quiero venganza! ¡Ay! ¡No te quiero venganza! ¡Acá no es la puta! ¿Por qué te ríes, pendejo? Porque es el mejor chiste que he escuchado ¿Estás loco o qué? ¡No! ¡Cuidados! Bueno, me tocará terminarlo sin ellos Cuando yo sea grande también quiero ir a la Luna No, yo voy más lejos ¿Y tú dónde vas de mí? Al sol Pero si tú vas al sol, ¿te quemas? No, chicos, yo no soy tonto Yo voy de noche Una competencia muy difícil Pero al final La hermanita ganadora ¡Es yo! Pero aquí tú ni siquiera eres hermanita